Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a esterilización y equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela número 23, esquina Pura Paloi en Santo Domingo Oeste, aquí mismo en República Dominicana. Juan, ¿y qué es lo que está pasando? Un tacto, con Gomas Álvarez hay un especial de gomas con motivo de Black Friday. ¡Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar gomas! Pero, Manolay, ¿tú no tienes carro? Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo del Black Friday, con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El Viernes Negro, ven a buscar tu gomas en Gomas Álvarez, en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday, en Gomas Álvarez. ¡El compa! ¡El compa! ¡Sabroso! Compa, ¿cómo está usted? Vamos al fin. Compa, me acaban de pasar un chisme, ¿verdad? A mi gente que están conectadas. Yo quiero que usted lo confirme. Compa, ¿usted tiene entendido ya, verdad, que Samuel acaba de ser contratado formalmente por la plataforma de Adoni, verdad? Sí, sí, trabajamos juntos hoy. Yo acabo de renunciar. Espérese, 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 espérese. Al paso. Trabajaron juntos y usted acaba de renunciar. Trabajaron y renunció. ¿Qué pasó ahí? Detálleme eso, que no lo entendí. No, compa, que usted sabe que yo soy un fajador y me entrego los proyectos y a veces como que no tengo suerte. Porque yo entiendo que Adoni, con la confianza que me tiene, Mamola, Mamola, que no lo voy a dejar de decir nunca, que es el traidor más grande que tiene este medio. Mamola. Mamola mete a Samuel Mata y no me dice, me dice Samuel viene para acá, yo creo que como invitado. Si lo va a meter, que me diga antes de que él salga para yo buscar cosas, para tirarle, porque esto es contenido. Que he contratado, él debió decirle que he contratado. Sí, él debe decirme antes para yo saber. Exacto. No tengo nada en contra de esa, no tengo nada en contra de Samuel, usted sabe cómo soy yo. Lo sé. Pero una falta de respeto a mí, que me entregué ese proyecto, que hago lo que ellos me pidan, por poco dinero. Él firmó, ¿por cuánto firmó él? ¿Por cuánto firmó Samuel? Dígalo aquí. Yo creo que le dieron más que a mí. No, no, no. ¿Cuánto te gana? ¿Cuánto te gana? No, 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 no lo puedo decir por aquí, pero creo que le dieron más que a mí. Yo lo que no tengo suerte en esta vaina. Ay, ay, ay. Y entonces, porque usted hace contenido para Chanel, ¿cómo que llama? Chanel Comedia, no. Las cosas como son. No, las cosas como son. Bueno, él y yo tenemos un contrato con eso. Sí. Con las cosas como son, por un año. Sí. Él tiene que obligado, obligado, tiene que hacerme las cosas como son. Él y yo tenemos un contrato. Cuando se termine el contrato, entonces yo veré qué hago. Pero no trabajo más con Adoni TV Show porque son traicioneros. Y si vuelvo, tiene que duplicarme el sueldo. Si no, no me verán por ahí jamás. Ay, 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 ay. O sea que hasta que usted no se ponga de acuerdo con Adoni, no lo veremos en la plataforma de Adoni TV Show. Es lo que usted quiere decir. Yo creo que no me van a ver porque él no me va a dar el doble. Si me ven ahí, digan que me dieron el doble. Pero si le aumentan, ¿usted estaría dispuesto a trabajar con Samuel Mata, entonces? Yo trabajo con mi peor enemigo. Samuel no es mi enemigo. Samuel es un tipo que se devoca, que habla mucho, pero que yo quiero mucho a su familia, a su hermano, a su esposa, a sus hijos, que yo lo amo. Ahora, él se devoca mucho, él tiene ese problema y yo soy un tipo que usted me conoce sincero, amigo de los amigos y no hablo por detrás. Y él sufre de hablar por detrás del otro. ¿Usted entiende que usted da más números que Samuel Mata? Compadre, le voy a ser sincero. Yo estoy entrando a este mundo que conocí en estos días. Yo no puedo decir que no hay más números que él. Ahora, lo que yo puedo decir es que trabajo más que él. Ay, 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 ay. Ahora, la pregunta mía. ¿Usted cree que funcionará Samuel Mata ahí? ¿Funcionará bien con Mamola? Puede funcionar, porque a la gente lo que le gusta es que le inventen cosas y la gente de Boca como él. A la gente lo que le gusta es la gente de Boca como él que le inventen cosas. Como yo, como yo a veces no acepto cosas que me querían imponer, que yo decía que no, porque yo no voy a inventar cosas. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Diga una, una, una. ¿Qué le quería imponer a Adonis? Por eso tengo mi proyecto que se llama Las Cosas Como Son, que no invento noticias, que ahí se dicen Las Cosas Como Son. Por eso lo tengo. Que si se va, tiene la puerta abierta para hacer su contenido aquí. Oye, tiene la puerta abierta, ¿eh? Por si acaso. No, yo sé, compa, gracias, gracias. Y que sepan lo del público suyo, que yo lo que soy es un joseador. Lo sé. Yo soy un padre de familia. Sí. Que lo que busco es la comida de mis hijos y me adapto a lo que quiera el otro. Lo que no voy a inventar noticias, ni a que me humillen en ningún sitio, porque yo tengo mi talento. O sea, o sea, usted está diciendo que en Adonis TV Show se inventan las noticias. O sea, no, no la crean, no la buscan, sino que la inventan. En Adonis TV Show no, compa. Usted se la inventa. No, 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 yo no me la invento, no. No, no, yo hago video reacción. Yo hago video reacción, ¿eh? De lo que ven. No, 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 todos se la inventan, compa, seamos sinceros. No. Usted inventa vaina, papá, viú. No, no, compa. Es que aquí yo hago video reacción. Yo lo que hago son en vivo de las noticias que veo. Pero usted a veces, a veces usted se agarra, perdóneme que lo amo y que lo quiero, pero a veces usted se agarra de cualquier cosita para ponerla más grande. Eso es un cabido. Bueno, alimentar el morbo, porque todo lo que yo he dicho de Adonis TV Show se ha ido dando. Yo comencé diciendo que se estaba desplomando y que habían vendido todos los equipos. Y usted me va a decir a mí que Adonis no le vendió los equipos, la cámara, a masa. Dígame que no, que delante de mí me lo dieron. Demiéntame. Le digo una cosa. No, pero demiéntame. 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 El único, el único que tiene más dinero en este medio de plataforma es a los foques que Adonis. Adonis tiene dinero para pagarle a su elenco cuatro o cinco años y producir un peso. Pero dígame. Eso es que se desplomó. Pero dígame si le vendió los equipos, sí o no. Eso es mentira. Porque yo no vaya a tallar, yo no voy a inventar cosas. Compa, usted no estaba ahí cuando Masa me dijo que él le compró todas las cámaras y otros equipos. Compa, no me hagas eso, que usted estaba ahí. Si Masa dijo eso. Compa, pero fue allá, pero fue cuando yo fui. Pero fue cuando yo fui. Llame a Masa, Entrigüey. Llame a Masa, Entrigüey. Está bien. Llame a Masa, Entrigüey. Llámelo. Llámelo, llámelo. Compa, le voy a decir una cosa. Me perdonan su público, me perdonan a usted, pero ahora mismo no estoy en condiciones de seguir esta conversación. Que Dios me le bendiga, lo amo, lo quiero. Y yo a usted, pero me faltó el respeto. Me faltó el respeto. No, está bien. Usted sabe que Masa... No, no voy a seguir. Y eso de invento lo veré la semana que viene grabando en Adonis con Samuel Mata. Tú es su evulto para Bucca View. No. Tú es su evulto para Bucca View. No, no, a mí no. A mí no. Lo apuesto. A mí no. Tú es su evulto. Tú es su evulto para Bucca View. No, no, a mí no. Si me ven porque me aumentaron. No, a mí no. No. A mí no, usted me conoce. Tú es su evulto para levantar la plataforma. No, usted me conoce para que nadie. No. Tú es su evulto para levantar la plataforma. Se me cuida. Está bien, está bien. Ok, ok. Lo amo. Lo amo. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina pura Paloi, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo, en República Dominicana. Juan, ¿y qué es lo que está pasando? Un chato, que en Gomas Álvarez hay un especial de gomas, un motivo de Black Friday. Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar gomas. Pero, Manolay, tú no tienes carro. Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo al Black Friday, con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El Viernes Negro, ven a buscar tu gomas en Gomas Álvarez, en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday, en Gomas Álvarez.